hola qué tal amigos bienvenidos a tutoriales builes les habla wilmar builes el día de hoy les tengo un vídeo en el cual les voy a enseñar a dar solución a un problema que se está presentando constantemente en windows 11 que es cuando instalamos windows 11 nos aparece pues acá normalmente la barra de búsqueda o nos aparece la barra de tarea pero no funciona damos acá en buscar y no sale nada damos acá clic en buscar buen inicio y si aparece la búsqueda pero cuando voy a dar clic para buscar desaparece o sea no me deja buscar nada pues acá les vamos a presentar la solución sin más vamos a comenzar algunos amigos me preguntan que por qué si un windows 11 está el nuevo porque no aparece la opción de búsqueda es debido a varias cosas primero hay que analizar y mirar cuál es la versión del windows 11 que vamos a instalar porque de windows 11 hay muchas versiones hay unas versiones minios y hay unas versiones originales hay unos windows básicos y hay otros windows avanzados entonces depende mucho de este tipo si le van a poner un windows sencillo al computador un windows 11 sencillo es probable que no aparezca la barra de búsqueda o si aparece la barra de búsqueda pero no funciona entonces vamos a mirar varias opciones la primera opción que vamos a hacer es después de terminar de instalar vamos a dar reiniciar damos clic y reiniciamos la computadora si esperes de reiniciar la barra de tareas donde está la opción de búsqueda no funciona entonces vamos a hacer lo siguiente acá donde está el botón de inicio vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic donde dice configuración luego vamos a ir acá donde dice windows 1 day a veces es porque hay actualizaciones pendientes y si le hacemos tres y cuatro veces y siguen apareciendo actualizaciones pendientes hay que dar actualizar hasta que quede todo en totalidad actualizado después de aparecer en totalidad actualizado así la barra de búsqueda va a aparecer bien y me va a dejar buscar todo lo que necesito entonces damos clic a donde dice windows 1 day y miren lo que aparece acá acá dice reiniciar ahora cuando hay actualizaciones pendientes cuando hay actualizaciones pendientes acá dice actualizaciones pendientes pero acá lo único que dice es reiniciar ahora o sea que el computador está al día o sea este computador me sirve el buscador puedo escribir lo que quiera si acá abro esta ventana del buscador mire que puedo escribir y me va a funcionar a la perfección de todas maneras si tienen alguna duda alguna sugerencia la pueden dejar abajo en los comentarios si le ha gustado este vídeo pulgares arriba no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que puedan ver mis próximos vídeos comparte este contenido con todos sus amigos familiares y conocidos un abrazo y hasta un próximo vídeo